¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un video más de FonClash. En esta ocasión el juego ha recibido una pequeña actualización de contenido en la que seguramente, como todos ya habrán visto, aparece ahora arriba de la pantalla algo llamado Season Score justo por debajo de tu nombre. Y bueno, seguramente para los que solo han jugado este juego durante esta temporada 2021, como lo es mi caso, a lo mejor como esto es nuevo, no entenderán muy bien de qué se trata o para qué sirve. Entonces yo voy a estar respondiendo esas dudas y básicamente les voy a estar explicando paso por paso en qué consiste toda la información que pueden ver aquí, que como pueden apreciar es mucha. Como pueden ver, yo tengo el juego en inglés, pero no se preocupen para los que no saben inglés, se los voy a traducir yo. Entonces, básicamente, esta cosa de aquí lo que indica es que la temporada 2021 ya está por acabarse. Como ya sabrán, la Fórmula 1 ya va a empezar, de hecho, este 20, que es el domingo, si mal no recuerdo, y el juego va a actualizarse en aproximadamente mayo, por ejemplo, nos queda finales de marzo, abril y mayo. No han dicho un día en específico en el que ya se va a lanzar la actualización o el cambio de temporada, pero más o menos durante esas fechas ya se habrá realizado el cambio. Entonces, al igual que en la Fórmula 1, todos los años hay cambios de pilotos. Por ejemplo, en este año ya no va a estar Nikita Mazepin, ya no va a estar Jovinazzi, ya no va a estar Rayconer. Hay pilotos que se cambian de equipo como Russell, que se va a Mercedes, o pilotos nuevos como Wanyu Shou, o otros que vuelven, como lo es este piloto de Haas, que es Kevin Magnussen. Y entonces, como obviamente hay nuevos pilotos, nuevo contenido, todo se va a reorganizar. Es posible que algunos pilotos pasen a ser de clase, a lo mejor uno que es de clase, no sé, rara, pase a ser de carta común o algo por el ejemplo. Básicamente se va a cambiar todo un poquito debido a la inclusión de nuevas cosas. Entonces, básicamente el Season Score lo que te hace es que al inicio de la siguiente temporada, dependiendo de qué tanto haya sido tu progreso durante la temporada 2021, te va a dar unas monedas que se llaman los CC Points y básicamente estos CC Points los puedes cambiar, ignore la notificación, por pilotos o por partes de autos, que también las partes de autos van a cambiar. Por ejemplo, ya no se van a aparecer a estas. Este es, por ejemplo, el set que usé en el video pasado para hacer la miniatura, ya que apenas la cambié. Entonces, por ejemplo, todas estas peces que se pueden ver aquí, las van a cambiar por otras con diseños diferentes y bla, 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 cosas distintas. Entonces, vamos a meternos aquí y vamos a ir por partes. Básicamente esto es como tu medidor de progreso, el Current Milestone XIV, que en números romanos creo que es 14, no estoy seguro. Como pueden ver, yo tengo un 92.64 de 14 a 15, que es el XIV. Bueno, entonces, como pueden ver, aquí hay una barrita donde hay mucha información. Por ejemplo, sabe Drivers, que es pilotos, mejoras de pilotos, componentes, mejoras de componentes, ligas semanales, Grand Prix, bla, bla, bla. Y luego aquí me sale All Minds on Rewards, que es básicamente todos los premios. Entonces, lo que yo voy a hacer es, me voy a meter aquí arriba a la derecha y les voy a traducir. Season Score, que es básicamente puntaje de temporada, es una oportunidad para conseguir un mejor inicio de la próxima temporada jugando. Este programa consiste en que se va a seguir tu progreso en varias áreas de la temporada y cada jugador va a recibir, según su progreso, un puntaje entre 0 y 100%. Y las 10 categorías que van a representar tu rendimiento durante esta temporada son Los pilotos, las mejoras de pilotos, los componentes de auto, las mejoras de los componentes de auto, la serie más alta a la que hayas llegado, Tu progreso en la liga semanal, las medallas que obtengas en los grandes premios, las mejores posiciones, la posición más alta más bien, que hayas obtenido en los grandes premios, Este, el total de carreras que has hecho y el total de carreras que has ganado. Entonces, básicamente, lo que aquí te dice hasta abajo, que es Progressive Truck Season Score, que es básicamente progresar a través de esto, te va a permitir tener más premios, Y este, por ejemplo, cada CC, así se llaman las moneditas, o en inglés son Constructors Champion, que es campeonato de constructores, Se van a poder utilizar al inicio de la nueva temporada para canjearlos por cosas. Entonces, por ejemplo, aquí te dice que algunas también contienen cajas, o, por ejemplo, beneficios temporales, que vas a recibir a la próxima temporada, como, no sé, se me ocurre, A lo mejor durante la primera semana de la nueva temporada, tus cofres se acabarán más rápido, por ejemplo. Voy a traducir a la segunda página, que es que básicamente vas a empezar con nuevos pilotos y nuevos componentes. Esto ayuda a que, básicamente, todos los jugadores se van a equilibrar, ya que van a empezar nuevamente desde cero, todos van a tener pilotos desde el nivel 1, y van a tener que volver a desbloquearlos desde cero. Sin embargo, entonces se preguntarán, ¿voy a perder todos los pilotos y todos los componentes que ya tengo? Pues, no realmente. Aquí te dice las únicas cosas que vas a mantener, una vez que sea el cambio de temporada, que es todo el dinero que tengas, todos los potenciadores en tu inventario, todos los diseños de monoplazas que tienen, como ya sabrán si te vienes aquí a personalizar, existen 5 monoplazas bases, que son aquí, y luego hay otros que puedes comprar con billetes. Estos se te van a quedar guardados, así que no se preocupen, vamos a volver a meternos aquí, estamos en la segunda página. Entonces, eso se va a guardar también. Tú, este, tu liga y tu club, básicamente la división en la que esté tu club, dependiendo de qué tan bueno sea tu club, pues está en una división o en otra, y esa te da beneficios como más espacios para pilotos y partes, por así decir. Y también tus medallas de los grandes premios. Y tu equipo de 2021, o sea, todo lo que tú tienes ahorita de pilotos y de piezas de esta temporada, se va a quedar guardado como algo que se llama el Salón de la Fama. Junto con todas tus medallas y este, de la temporada previa. Entonces, todavía vas a ser capaces de verlos ahí, de enseñarlos, pero no los vas a poder utilizar en carrera. Entonces, básicamente se te van a quedar ahí como un premio o un recordatorio. Y lo que sí se resetea en la nueva temporada es todas las monedas que tengas, que por ejemplo, si se acaba esta temporada y todas te sobran, no sé, 50 millones, esas monedas se van a convertir en puntos CC o The Champions Constructors. Y también se te van a quedar guardadas tus banderas y el progreso de las series. Luego, por ejemplo, aquí te dice. La tienda del campeonato de constructores. Una vez que la temporada 2022 empiece, vas a tener la oportunidad de gastar tus puntos CC. O en contenido de, bueno, básicamente en contenido de la tienda. Y, este, si te fue bien durante la temporada 2021, vas a ser capaz de desbloquear pilotos y componentes de la temporada 2022. Más rápido o antes que otros jugadores para así tener un mejor comienzo. También puedes elegir, por ejemplo, si gastar estos puntos CC justo al inicio de la temporada. O si quieres a lo mejor guardártelos para usarlos después. Y ahora pasamos a la siguiente página que ya es donde te sale la tabla de conversiones de monedas a punto CC. Entonces, básicamente aquí te dice. Recomendamos que las monedas se usen para generar progreso. Y que, este, por ejemplo, si todavía cuando se termina esta temporada te sobraron o te quedaron en la cuenta monedas. Estas se van a convertir automáticamente en punto CC que ya vas a poder estar utilizando para desbloquear contenido. Entonces, por ejemplo, si tú tienes 0 te dan 10 CC. Si tú tienes 10.000 te dan 20 CC. 100.000, 30.000, 1.050.000 y así más o menos. Yo actualmente creo que tengo como 25.000, por ejemplo. Entonces, ya basándome en esta tabla ya puedo ver cuántos puntos CC me dan. Entonces, yo a lo mejor lo que recomendaría es que, por ejemplo, yo que estoy en serie 10. A partir de, a lo mejor, de mayo o de mitades de abril. A lo mejor ya no voy a gastar monedas para que estas se transformen en la mayor cantidad de puntos CC. Para así poder tener un mejor progreso o uno más rápido en la siguiente temporada. Pero ya de eso hablaré un poquito más adelante cuando podamos ver la tienda de puntos CC. Ya que actualmente lo único que te sale son las recompensas que ahorita nos vamos a meter. Entonces, ya luego cuando salgo la actualización donde metan la tienda. Donde se vean todas las recompensas. Cuánto cuestan los pilotos. Cuánto cuestan los componentes nuevos. Ya haré un video. Pero de momento, lo que vamos a hacer ahora es desglosar todas estas barritas. Entonces, vamos a meternos a drivers, pilotos. Esta, pueden ver que tengo 20 de 20. Esto es porque yo ya desbloqueé todos los pilotos disponibles en este juego. Ahora pasamos a la siguiente y vemos como, en términos de mejoras de pilotos, yo apenas voy a un 50.27%. ¿Esto a qué se debe? A que si bien ya tengo todos los pilotos, todavía no los he mejorado al máximo. Ya que esto es más difícil, ya que me tienen que tocar muchísimas cartas y luego tengo que gastar mucho dinero. Entonces, esto a lo mejor es más difícil. Vemos como ahorita voy justamente en la mitad con 50.27%. Y otra cosa, mientras más arriba tengas esta barrita, mientras mayores sean los porcentajes, más premios te van a dar. Ahorita vamos a repasar los premios. Luego, en términos de componentes, también yo ya desbloqueé todos los componentes disponibles, que son 48, dividido en las 6 diferentes piezas que tiene un monoplaza. Y por ejemplo, en términos de mejoras, tengo un 42.89%. Entonces, por ejemplo, voy poquito menor de la mitad. Y esto nuevamente porque tienes que desbloquearlos, tienen que tocar a las cartas, luego tienes que invertir. Luego, esto se basa básicamente en las ligas semanales, como ya sabrán más o menos al final de semana, que si mal no recuerdo es el domingo. Por ejemplo, según cuánta, según qué tan bien te haya ido en las divisiones, te van dando premios. Por ejemplo, yo aquí he ya llegado al término leyenda, que es el 100% y por eso aquí me aparece máximo. Y por ejemplo, en términos de grandes premios, básicamente, según el progreso y las medallas que obtengas, es el mayor porcentaje que puedas tener. Por ejemplo, si tú te metes a la categoría junior y ganas el primer lugar, te van a dar un 12.50%. Si estás en challenger, que es como más desafiante, un 25. Si estás en contender, que es como, creo que la traducción es contender, no sé, 37.50% y si es en champion, te dan un 50. Entonces, ya según lo que tú vayas obteniendo, te dan un porcentaje. Como pueden ver, yo estoy un 90%. Entonces, seguramente sea capaz de llegar al 100% al final de la temporada. Luego, te sale tu posición más alta en un gran premio, que también va aumentando según en qué categoría estás. Por ejemplo, si estás en la junior y quedas primero, te dan 25. Si estás en challenger, te dan 50, 75 y así, y 100. Yo soy malísimo en los grandes premios, siempre me va fatal y por eso apenas tengo un 22.50%, creo que es mi estadística más mala. Entonces, básicamente, pasamos a lo siguiente. Y aquí te muestra tu progreso en las series. En este juego hay un total de 12 series y según en la serie en la que te encuentres, es el porcentaje que tienes. Por ejemplo, si estuvieras en serie 1, te dan un 8.30. Yo que estoy en serie 10, tengo un 83.33. Si estuviera en la serie 12, que es la máxima, ya te dieron 100% de esto. Entonces, en lo que queda de la temporada, no sé si seré capaz de llegar a la serie 12. Pero, básicamente, yo tengo un porcentaje bueno. Luego, en el total de carreras que he hecho, básicamente, o que he terminado, contando carreras tanto de duelo normal como de gran premio, este te dan cierto porcentaje. Yo, por ejemplo, he hecho un total de 1.147, que son como, que me dan un 80%. Si, por ejemplo, llegara a 2.500, que creo que ya no me va a dar tiempo, llegaría al 100%. Luego, el total de victorias. Yo, en total, de todas las carreras que he jugado, no sé cuál es mi winrate, creo que es como del 60%. He tenido un total de 691 victorias. Y eso aquí, en esta tabla, equivale a un 80%. Básicamente, esas son todas las categorías. Y según qué tanto porcentaje tienes, se va llenando esta barrita que se llama Milestone. Y hay diferentes niveles. Por ejemplo, tú empiezas el Milestone 1. Y, por ejemplo, cuando pasas del 5%, te dan 25 CC Points, una cajita. Si vas al nivel 2, 50, una cajita. Y así, subiendo, por ejemplo, ya cuando llegas al nivel 6, te dan 150 y una cajita de oro. Además de, por ejemplo, te dan un menos 6% de, básicamente, tus cajas durante las primeras dos semanas de la siguiente temporada. Se van a abrir un 6% más rápido. Vemos como cuando estamos en nivel 10, por ejemplo, te dan 250 y más 18. Luego, cuando estás ya en el siguiente nivel, te dan 275, una caja y un marco de bronce. Y, por ejemplo, en la que yo estoy, me van a dar 350, una caja como de diamante. Y mis cajas se van a abrir el doble de rápido. Y ya, por ejemplo, yo lo que voy a intentar, voy a proponerme llegar hasta el 80%, que te dan 400. Te dan, además, ya el marquito de plata. Entonces, según vayas aumentando tu porcentaje, ya te van a dar más y más recompensa, siendo el máximo 20 o el XX. Entonces, a resumida cuenta, pues, de eso es lo que se trata esta nueva ventanita. Como pueden ver, ya cuando salga la próxima temporada, ahí sí va a ser cuando le echen incluso muchas más ganas al juego de lo que ya estoy. Ya que vamos a tener que hacer nuevas estrategias, va a haber nuevo contenido, lo voy a analizar todo y bla, bla, bla. De momento, mientras se acaba la temporada, voy a seguir subiendo videos para que ustedes sean capaces de obtener las mejores recompensas posibles para que les siga yendo bien en los grandes premios. Que, de hecho, si mal no recuerdo, mañana ya empieza este, que es el gran premio de Bahrain. Y así. Entonces, si les quedó alguna duda, pues, déjenmelo en los comentarios. Y recuerden que si les fue útil el video, si quieren apoyar, pueden pegar un like, una suscripción. Compartir el video si quieren compartírselo a sus amigos para que también entiendan esto. Y bueno, ahora sí que sin más extensión del video, hasta aquí el video de hoy. Recuerden que todo ese apoyo me ayuda mucho, mucho, mucho. Y ahora sí, hasta otra.